La convocatoria de la Defensoría del Pueblo en el 20 aniversario de la sanción de la Constitución es un hecho auspicioso que me encantaría que se pueda repetir porque realmente los argentinos necesitamos conocer mejor nuestra Constitución, saber de qué manera podemos desarrollar sus puntos extraordinariamente positivos y de qué manera podemos ayudar a que estos se cumplan. Bueno, quiero agradecer a la Defensoría del Pueblo, Alejandro Amor, por la invitación a un debate oportuno, necesario, profundo, sobre los 20 años de la reforma de la Constitución. En mi caso particular me ha tocado abordar el tema de la atenuación del poder presidencial y la incorporación de la figura de gabinete. Bueno, nuestra conclusión tiene que ver con que pese a las buenas intenciones y a las motivaciones que tuvo aquella reforma constitucional, no se ha logrado cumplir con los objetivos. Hoy tenemos una figura de gabinete que no deja de ser otra cosa que el representante del poder ejecutivo. No se cumple obviamente con la manda que la Constitución tiene y obviamente que esto no significa, no va en desmedro del gran valor que tuvo la reforma de la Constitución. Una reforma que hay que sobre todo poder apreciarla desde la incorporación de los derechos sociales, los convenios internacionales de derechos humanos y los mecanismos de mayor democracia y mayor participación para los habitantes. Muchas gracias. Muy básicamente agradecer la invitación de la Defensoría y también felicitarlo a la Defensoría en general, a Alejandro en particular, por haber armado este excelente espacio de debate sobre un tema tan relevante para nuestra institucionalidad política como es la reforma del 94 y hacerlo de esta manera. La mesa que yo estuve con Carlos Corach, con Margarita Stolbizer y mi presencia, creo que reflejaban el pluralismo que se requieren para discutir temas de la trascendencia de este y bueno, reflejan cómo vienen trabajando en la ciudad y cómo van a seguir trabajando para seguir acercando derechos que esta Constitución del 94, más allá de las discusiones y las críticas que se dio en su momento, lo que sí ha hecho y estamos todos de acuerdo es ampliar los derechos. Ahora es tarea nuestra, es tarea de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, es tarea de todos los ciudadanos, trabajar para efectivizar esos derechos y en esa tarea creo que debemos estar todos de pie y que esta iniciativa es un camino para ese lado. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos y a todas.